Aquí tenemos, siguiendo con los ferocactus, tenemos esplingei, que es un ferocactus que cuando los frutos maduran, cuaja digamos, si cogemos un fruto de estos y le echamos a una paella, a un arroz, nadie, nadie, nadie deja para decir que no es limón. Es idéntico el sabor, la textura y todo al limón.